y de línea de cota si yo tengo una figura la figura puede tener curvita no tiene curvita puede ser un arco directamente entonces cada una tiene una cota ya os digo que todo eso viene aquí lo podéis mirar pero para eso tendréis que querer trabajar y estudiar y ya veo que muchas ganas no hay hay ganas de que te hagan las cosas así se acota ¿qué tiene esto de difícil? si me lo podéis explicar se puede poner una línea aquí para indicar que línea está acotando ¿vale? y si hay un ángulo se pone una curva ¿ok? y se hay que evitar dentro de lo posible que las líneas de dibujo de las cota y de las de referencia se corten me explico ¿puedo borrar esto? todo esto viene en el libro solo hay que abrir el libro y leer que es lo que se supone que es lo que se supone que hace un estudiante abrir el libro y leer intenta entender las cosas ya os digo que en el móvil lo hacéis cada día instaláis aplicaciones y aprendéis a usarla en segundos esto habría que contarlo así aquí 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 Y aquí ¿Vale? ¿Por qué acotan así? ¿Dónde? No me falta en ningún lado Con esto tengo todas las medidas que necesito Porque con esto Ya me dio esto Miren lo mismo ¿Qué? ¿Pero al lado del palo que va para abajo? ¿La derecha? ¿Aquí? ¿No la han acotado? ¿Por qué? Pues yo, vale Podría poner esta línea y esta línea Pero no hace falta Porque esto va a medir Esto menos esto Pues no sé qué quiera especificarlo Y luego estas pequeñas líneas Que indican hasta dónde llega Para que se vea bien cuál es la cota Y luego que deben colocarse Fuera del dibujo Por ejemplo Nunca colocaría una cota Aquí ¿Vale? Entonces lo que os voy a sacar son ejercicios de acotar Con las soluciones Si están Para que vayáis acotando Pero siempre por fuera Ahora también tenéis que medir Claro No sé Esto podría medir cuánto ¿Hm? 3 4 Esto mediría 7 Esto puede medir 10 Esto podría medir 5 2 Y 3 Pero ya os digo Que estas dos no serían necesarias Siempre por fuera No puedes meter una cota aquí Ni aquí Si la vas a meter aquí La corres abajo Queda mucho más claro ¿Vale? Aquí dice que esta sobraría Y que el número hay que ponerlo Lo voy a poner tal y como viene aquí Aquí ponen el número así ¿Vale? Y así Y así O sea siempre en medio Por arriba ¿Vale? En medio de la línea Por arriba ¿Ok? Entonces esta iría aquí Y esta aquí Entonces la arregla son No meter ninguna dentro Ponerla por fuera Y poner el número De la línea En el centro Arriba 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 ¿Vale? Para lo que haces practicar Arriba Arriba No 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 Gracias.